Un solo sentimiento Armonía Se lo que va a suceder Te de mis narices lo que vas a hacer Pues ya no me importa nada Te lo digo en mi mirada Fue un juego de placer Tú me das tanta pasión Pero no es suficiente en mi corazón Sobran las palabras No me digas que me amas Sabes cuando sale el sol El alma y el cuerpo no se fundirán Si no hay sentimientos para entregar Hoy le pongo un alto a esta falsedad No quiero una noche Yo te quiero amar No soy tu juguete A quien puedas tú manipular Un adorno a tu medida para mostrar Yo soy más que solo eso Yo sí tengo sentimientos Pero es hora de buscar otro juguete Que se acomode tu medida Porque yo no No seré una persona de tu colección Aunque me basta comprenderlo Me dolió tanto entenderlo Ya no quiero ser Más tu juguete Más tu juguete Pues ya no me importa nada Te lo digo en mi mirada Fue un juego de placer Tú me das tanta pasión Pero no es suficiente en mi corazón Sobran las palabras No me digas que me amas Sabes cuando sale el sol El alma y el cuerpo El alma y el cuerpo no se fundirán Si no hay sentimientos para entregar Hoy le pongo un alto a esta falsedad No quiero una noche Yo te quiero amar No soy tu juguete A quien puedas tú manipular Un adorno a tu medida para mostrar Yo soy más que solo eso Yo si tengo sentimientos No iré sola De buscar otro juguete Que se acomode tu medida Porque yo no No seré una persona de tu colección Aunque me cuesta comprenderlo Me dolió tanto entenderlo Ya no quiero ser Más tu juguete Será mi juguete El alma y el cuerpo no se fundirá Tu juguete